Buenos días amigos, ¿cómo amanecen? Mira, yo amanecí arrugada, arrugada, arrugadita, ¿por qué? Los muchachos se fueron temprano esta mañana, tenían una cita en el hospital, entonces no encuentro la plancha, no sé dónde está la plancha, mira, mírala, dale. Cogiendo, recogiendo su cortinita, porque a ella le gusta su cuarto oscuro. Pero le gusta oscuro en la noche y le gusta en el día clarito, déjame ayudarle a que recoja su... Pues sí amigos, que no encuentro la plancha, pero bueno, no me voy a varar y ahora cuando ellos vengan, lo aplancho en un momentico. Por acá puse a hervir un agüita, porque casi el, yo creo, 80% de los seguidores aquí en el canal me dieron un remedio que fue repetitivo, entonces lo voy a hacer para mamita. Estoy súper contenta porque mamita, la presión, ¿se acuerdan que la tenía 220, 190 y ahí? No, no, no bajaba más. Después la tenía, estuvo 180, 175 y estuvo así también como otra semana. Y así ha estado, ha estado. Ahora ya le empezó también a bajar, ya no le sube más de 160. Ayer le monitoreamos como tres veces. No hay que uno tomársela tanto, tampoco la medicina, la presión, estarse la chequeando cada rato. Pero sí, el doctor me dijo que tres veces al día puede ser y como 30 minutos antes de comer o 30 minutos después. Entonces se la hemos ido chequeando y está más estable. Claro, tomándose la medicina a tiempo, así. Entonces ya cogió ella como el ritmito de todo lo que tiene que hacer y pues comiendo bajo en sal. La caminada todavía mamita le cuesta, pero le estábamos hablando ahora que mami tiene que caminar y eso. Todavía le cuesta, pero bueno, a ver si lo hace. Y me dijeron acá en el canal que muchos me dijeron Sandy Agüita Merenjena, pero ustedes no me dijeron cómo prepararlo. Entonces me puse a la tarea de buscar en YouTube y dice que es súper fácil. Solamente poner a hervir el agua, cortarlo, dejarlo hervir unos 15 minutos, apagarle, se tapa y lo deja reposar unos 5 minutos y ya lo envasan uno en algo y lo puede meter en el refrigerador y estarlo tomando en las mañanas. Si quieres en las mañanas, una vez, un vaso de 8 onzas cada mañana. Así que bueno, vamos a ver que mamita se lo haga juiciosa para que le ayude. Yo le estaba diciendo mami tiene que buscar también otras cosas naturales, alternativas y todo. Me dijeron también del apio, el jugo verde con apio, también eso. Entonces vamos a hacer esto a ver cómo le va mamita, pero gracias por preocuparse. Está súper bien. Consuelito también está muy bien. Está muy, muy, muy bien. Gracias por sus oraciones, por preguntar y por todos sus mensajitos. Mamita está aquí detrás viendo cómo se hace, pero se cortan las punticas y es fácil. Nomás se cortan así mami a la mitad estos pedazos y ya lo pone a hervir durante... son 4 litros de agua. No tiene que echarle nada más, mamá. Nada, 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 nada. Ya mire, ahí cuando ya esté hirviendo, lo deja entonces 15 minutos. Sí. Que suelte ahí 15 minutos y lo tapa. Vamos a ponerle aquí el tiempo. Entonces mami lo apaga. Lo apaga. Lo tapa. Lo tapa. Y ya después de los 15 minutos. Pero tiene que estar en la agüita bien caliente cuando lo eche. Ya después de lo eche de la higiene. Acá puse a hervir un agua, muchachos. Yo ayer no les grabé, pero ayer tuve un date morning. Una cita de mañanera con mamita. Nos fuimos las dos a desayunar. Pasamos lo más de rico. Y después nos fuimos a buscar la gallina. La famosa gallina criolla, porque mi mamá quería una gallina que no estuviera congelada. La estuvimos buscando en varios lugares y no la encontramos. Y la encargamos a los supermercados Publix. No le estamos haciendo propaganda aquí, pero la encargamos allá. Amigos, fresquita, fresquita, nunca congelada y todo. Y anoche estuvimos, vea, adobándola con mucho ajo, cebolla, ya saben, sal, pimienta. Ahí le echamos varias cositas para que coja una sustancia, un sabor riquísimo. Porque acuérdense que la gallina es más dura que el pollo y se demora muchísimo más. Pero eso queremos hacer el día de hoy. Y mi fercho llegó ayer también. Sino que está por allá en la camioneta que le compró, no sé qué fue lo que le compró ahí a la camioneta que lo está instalando y eso, y el embobado allá. Y yo quiero poner esto temprano. Son las once y cuarto de la mañana. Y hay que poner el zancochito temprano. Lo de la berenjena, muchachos. Dice ahí la señora que cuatro litros de agua. Pero es que ella tenía una berenjena grandísima, ella lo dijo. De todas maneras, yo le cheché creo que fue, yo creo un litro y medio. Aunque esta era un poquito más pequeña. También me dijeron que la jamaica, la jamaica, yo tengo jamaica en la casa, también lo voy a hacer a mi mamá. Pero quiero así despacio, tampoco quiero, que esto, estaba leyendo que tiene muy buenos beneficios. Que para el colesterol, el potasio, el hierro, que es que es muy buena para uno tomar. Lo voy a empezar yo también con Fercho a tomarla de vez en cuando. Y nosotros tomamos los jugos verdes, pero, amigos, antes no los tomábamos todos los días. Pero ahora sí como unas tres veces a la semana. Tengo ahí las bolsitas preparadas y todo. Yo tenía aquí un video donde yo les decía, eran siete diferentes. Pero, estuve leyendo y en un artículo que decía que tú no necesitas tantas cosas verdes. Porque el cuerpo lo va a eliminar. El cuerpo absorbe lo que necesita y lo otro lo elimina. No, que pueden ser tres o cuatro cositas verdes. Como puede ser apio, la manzana verde, también chayote o en colmenes en sidra papa. Que es súper buena también. Y ya la licúas. Hay muchos jugos verdes, hay muchas versiones, hay muchas cosas. Yo sé como tres o cuatro diferentes. Pero, pues, como tres cosas se pueden echar. Y tiene muy buenos beneficios también de como tres o cuatro diferentes frutas o verduras. Y que es buena. Yo hace muchos años hice con la berenjena como una lasaña. Y queda lo más de rica. Súper deliciosa. En vez de usar pasta, hice las, como que la corté así a lo largo. Que fuera como la pasta. Y queda deliciosa. Y también hay un restaurante que se llama Cheesecake Factory. Y ellos tienen, no sé si todavía, pero yo me acuerdo. Yo fui y eran como si fuera un steak, pero de berenjena. Reemplazando a la proteína a la carne como si fuera un steak, pero de berenjena. Súper rico. Y lo que lo hacen es que lo bañan con clara de huevo. Lo adoban, pues, lo aliñan o así. Y con clara de huevo lo ponen y parece que lo fríen y eso. Y queda lo más de rico también. Yo le eché un adobo casero que hice el otro día. Que tiene, eso no solamente se licúa. Tiene ajo, cebolla, cilantro, sal, aceite de oliva, pimiento verde, cebollín. Tiene varias cosas. Y a mí me gusta, a veces, eso se puede hacer bastante. Y tú lo pones en el congelador y puedes usarlo para hacer tus guisos, tu comida. Mira, vamos a poner la gallinita adobada. Que en Colombia, pues, no creo que lo adoben. Mi mamá porque me dijo que lo adobara. Que lo adobáramos para que quedara con un mejor sabor y que no sé qué. Pero no tiene necesidad uno de adobarlo. En realidad, yo lo he hecho así sin adobar. Nomás se le echa la sal y listo. Pero aquí ustedes saben más que yo. Porque ustedes sí que deben de hacer. Hay tantos zancochos que hacen zancochos dominicanos. Yo probé un día. Delicioso, delicioso. Vamos a dejarlo unos 40 minutos. Estaba dando cuenta que yo uso mucho el cebollín, el cebollín largo. Que se usa también para esto. Y como me parece que se me acabó. No tengo eso, ni pimiento verde. Quiero pimiento verde, que también me gusta echarle. Así que ahorita voy a ir rapidito al supermercado con Fercho a buscar eso. Fercho me hizo salir con ese pantalón así de barrocal. Dice que se está usando. No, se le nota horrible. No, que se le nota. Así es la tela. Ve tú, ve tú solito. No. No, ¿cómo creen? Buenos días, buenos días. Ay, me puse negro. Estoy negro, mira. Ese es el reflejo de la sombra, sí. Pues buenos días, amigos. Aquí estamos otra vez. Yes. Con mi queridita esposa. Porque me hizo mucha falta. Así es de que yo no sé qué vamos a hacer. Amigos, ¿ustedes ven las ojeras que tiene? Yo le digo, no lo puedo creer. Amigos, ¿ha dormido tan mal todos estos días? Dice que porque yo le hago falta, pero yo no creo. Yo no creo ese cuento. Me he levantado hasta las cuatro y media de la mañana. Yo no le creo ese cuento. Eso estaba con otras cosas, yo creo. No, aproveché el tiempo, eso sí. Que me levantaba y me acordaba y me ponía a hacer lo que tenía que hacer. Y yo diciéndole desde acá, tranquilo, relájate, tomate ese tiempo para que estés relajadito. Ponte a leer, ponte a hacer cositas que no se esfuerces mucho. Y yo no, amigos, lavo el patio. Se puso a lavar los tapetes de la casa. Él tiene que estar ocupado, si no, no está contento. Claro. Y yo, relájate, ponte a ver un show en la televisión, ponte a hacer esto. Pero es que, miren, amigos, yo es como le digo. Hay cosas que hago, que es como eso, que me relajan a mí. Aunque sea trabajo, aunque sea un trabajo físico, pero me relajan. Así que, eso es mi hobby. No, yo, la verdad, yo he descansado, he hecho, he cocinado, he limpiado por ahí, todo editado y todas esas cosas. Pero, me he relajado con el Tiago. Se duerme encima de mí. Ay, qué pecado, lo voy a dejar. No, ya está malcriado. Que Maite, Maite echándome la culpa a mí. Me lo van a dejar malcriado. Ya estaba malcriado. De que se duerme encima de uno, amigos, dos, tres horas, mejor dicho. Ahí está la Maite. ¿Hello? Mamita. Unos momentos después. Ah, ¿cómo les parece, amigos? ¿Se acuerdan que por allá, en el hospital, hay un lugar colombiano, una panadería colombiana? Pues que trajeron buñuelos y que trajeron, yo no sé qué. Y eso que Fercho le trajo a Maite, ¿de qué estaba antojada ella de Miami? De un pan con queso. ¿Qué pan con queso? Mira, les presento a... Sabizandi. Amigos, mira, les mando a hacer eso. Así es el nombre de mi camineta. Ay, qué lindo, papi. Love you, papito. Piden mis ayudantes del sancocho. Ya desayunamos. Vamos a echarle... Esto nosotros le decimos auyama, pero es... Calabaza. Calabaza. También. Ya vamos a echar, miren, zanahoria también. Ya le eché el plátano. Mamita no necesita tijera para el cebollín. Mira la técnica de ella. Así. Este es, amigos, para echarle a la sopa al final. Uno le echa esto que es hecho con tomatito, eso, cilantro, sal, limón. Vean, amigos. Más nutritivo para donde. Mira. Le vamos a echar todo esto. La sancooria, la papa, la auyama y diferentes papas. Creo que eso es ya lo último. Y a esperar. A esperar. Ya lleva ahí desde las que... De la mañana, once y media, creo que fue que lo puse. En la una de la tarde. Toda le falta como un buen rato, una hora, yo creo. Dice mamita que no la agrave a ella, pero vean. Amigos, quiero que vean la presión de mamita. Mami tiene que mover la mano como eso, eso, eso. Así. Miren, amigos, la presión de mamita. La bajita la tiene poquito bajita porque el doctor me dijo que es normal mientras se le va bajando. Ajá. Sí, pero bueno. ¿Y sabe qué me está diciendo? Que ella como que se siente maluquita, que ella se va a ir a dormir. Mira un ratito. Vaya, vaya, repose, repose, vaya, repose. A ver el fercho. Mamita ahorita se va a recostar un ratito porque dice que quiere descansar un poquito. A ver. Tómese la agüita de berenjena, mami. Mira. Mira, 109.62. Y estaba aquí trabajando conmigo. Mientras nosotros hacemos el chancochito, miren este hombre. Poniendo unas suculentas aquí jardineando. Sí. ¿Te gusta jardinear, papi? Que me guste, no la he agarrado todavía, pero como ya es mi casa, me gusta. Claro, con la casa de una así. A papi sí le gusta, fíjate. Sí me gusta, ahora ya me gusta porque ya es un... Es tu jardín. Es de uno, sí. Sí. Mira qué lindo. Ay, deja que empieces a ver las plantitas. Esta creo que se murió porque mira. A ver. Ah, ese cactus. Sí, estas aquí creo que se murieron. Ves que están ya... Sí. ...pudridas, muy pudridas. Ay, ¿será que le está cayendo mucha agua, papi? ¿Quién sabe? O no tendrá huequito por debajo para que le salga. Esto también. ¿Esa las tenía aquí en la casa? Sí, esto estaba en una maceta aquí y yo lo arreglé porque se veía feo. Ahora se ve que ya está. Sí. Es parte del... Ay, pero eso sí está grandota. ¿Cuántos años tendrá esa? Mira. Aquí ya yo creo que lo que pasa, hijo, tiene agua. Tiene agua estancada. Yo creo que hay que... Hay que... Una macetita que tenga... Ve, ve. Mira que sí. Sí, porque cactus son de tierra árida. Sí. Claro. Ay, ¿te echuzaste? Mira, echándole su tierrita y todo. Tiene muy lindo. Miren, amigos. Tiene normal. Se les cayó ya una cosa y ellos... Siempre la casa, papito, cuando no es una cosa, es otra. Pero a uno le gusta. Yo no sé, a mí me gusta. Hay veces que sí me da vacancia. Quiero estar... Ah, no, nosotros también. Quiero estar ahí todo el día y decir nada. Sí. Y otras veces le dan a uno ganas de... Vamos a hacer tal cosa. Ese es agave, mamita. Son diferentes agaves. Sí, diferentes agaves tienen acá. Pero yo aquí, yo voy a quitar estas. Sí, están tan lindas, miren. ¿Cuántas son, papi? Uy, son un poco. Mira, hay dos atrás. Pero son invasivos, son. Ah, ¿sí? Sí, porque mira, ven acá. Ay, qué lindas. ¿Dónde? Ahí había aquí. Mira, y ese es otro tipo. Muy diferente. Ajá. Había uno por aquí. Ah, o sea que caen y crecen en cualquier lado, ¿qué? No, o sea, este es el primero. O sea, de ahí, estos están conectados ahí. Este está conectado aquí. Este está conectado aquí. Son invasivos. Esos sí los malos. Sí, se van propagando fácil. ¿Y hasta dónde está tu propiedad, papito? Hasta ahí, hasta la bajadita. Ajá. Sí, porque allá ya es el vecino, amigos. Sí. Hasta abajito de la montañita. Este lo tiene como corte, también lo corté. Y esta también está muy linda, papi. Esta. Sí, esta después yo la arreglé también, porque todo eso estaba hasta acá abajo. ¿Ves? Estaba feo, 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 feo. Sí, yo me acuerdo cuando venimos, está todo un poquito abandonadito. Es como un cono, mira. Ah, esa falta cortarle abajo. No sé, tengo que cortarlo bien, pero no me gusta mucho. Lo de arriba está muy bonito. Pero es que si lo ves, mira. Pero es como así torcida, ¿no? No, pero cuando uno le da un poquito de cariñito a todas estas maticas, ellas lo agradecen. Papi siempre se va para allá y está tan lindo. Eso ya parece una selva, pero está lo más de lindo. Sí, todo lo negro también lo voy a poner ahí. Ah, yo no le conté a los amigos. Mire, Gerson puso porque no tenía esto. No lo tenía aquí alrededor. Mira. ¿Sabes para qué? Aparte de que se vea bonito. Porque ahí no le da sol para la parte de abajo. La grama no la está comiendo. Los nutrientes. Ajá, los nutrientes. Ah, para que mantenga los nutrientes y no los pierda. Es más que nada para eso. Y mira, se ve lindo. ¿Y eso de qué será, Gerson? ¿De qué? Madera triturada. Ah, sí, mira. Hay negro, marrón y rojo. Yo he visto el rojo. Por allá en Miami pueden poner mucho rojo. Yo quiero pintar, yo quiero pintar el trim negro y los trims negros. Ah, sí, se va a ver más delineada la casa. Va a resaltar más. Claro. Lo que quiero hacerle. Sí, no, y lo tienes ahí para hacerlo, mira. Sí. Los arcos. Sí. Tiene ahí la salida para hacerlo. Sí, quedaría bien lindo. Y quiero pintar la puerta roja. Un rojo. ¿Tú sabes que se está usando mucho eso? Yo lo voy a hacer, pero tengo que comprarme la lija porque lo quiero hacer bien. Sí. Entonces no lo quiero pintar. Se están usando mucho las puertas rojas, yo no entiendo por qué. Arrojos y azules. Yo las he visto rojas en Miami. Yo he visto azules muy bellas. Linda también. Ah, sí, por la casa hay un azul. ¿Te acuerdas? Aquí se va bien rojo. Y me voy a comprar la bandera de la Florida. Ajá. Y viste, este arbolito en cuanto se muró, a él le gustaba. Era más grande, era como... Y en cuanto se mudaron para acá, se cayó. Ah, pero se cayó por una tormenta. Lo que tengo que hacer para que no se me caiga otra vez, es poner un palo, que ahí tengo el tipo, me dejó palos, mambús, y amarrarlos. Sí, para que no se me caiga, porque quiero que crezca. Estaba chino, eh. Pero este no es el que da la florecita anaranjada, papi. Es lo que yo creo... No, sabes de qué es el de atrás, ¿no? Bueno, sabes que yo sé cuál tú dices más. Puede ser que sí. Como el de la casa, ¿tú sabes que en la casa? ¿Tú sabes que no he estado aquí un año? No sabemos, sí. Ah, todavía no ha florecido. Sí, sí, es que no había nada aquí. Nomás había trojo cuando se me cayó. Y ya cuadré el sprinkler. Tengo tres veces a las tomas. Ah, y está el clima, amigos. Tan delicioso. Hasta apenas le... Delicioso. Al rato cuando mamita descansa un ratico. Quiero caminar con ella. Miren la camiseta de Gerson, no me ha fijado bien. Selena, queen of cumbia, la reina de la cumbia. Vamos a, amigos, mire, aquí tenemos eucalipto para que vuela la casa rico y respirar uno eso, rico. ¿Qué, mami? ¿Vamos a apagar el sancochito ya? Sí, son las dos de la tarde, mami. Miren, mamita, no dormir. No se puede dormir. No se puede dormir. Vamos a supervisarme el sancocho. Quiero que vean la pinta con la que se fue el Tiago esta mañana. Míralo, míralo, míralo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, no dormir! ¡Qué belleza, no dormir! ¿Ah? Son unos niños muy grandes ya. Míralo, mi afi. Super fashion. Para las mujeres. Sí. Para que me vean bello y guapo. ¿Sí? Sí, señor. Ya, como le sigue la mirada a uno, míralo. Mira la cámara, mira la cámara. Ay, le gusta la cámara. Me gusta la cámara. Dile, saludos, tías. Saludos, tíos y tías que me están viendo. En el canal de mi, de Melita. Dile, saludos. Hola, señor. Dile, sal. Ay, le dio hipo. Mírenle ese chaleco. Ese chaleco que parece un niño grande. Y le hicieron unos exámenes, amigos, y salió. Perfecto. Dile, más perfecto no puede ser. Más perfecto no hay. Una cosa pesita. Salí demasiado perfecto ya. Estoy poniéndome más fuerte y más sano cada día. Mira qué señor, amor. Mira aquí sí. Ay, mira. Papi, papi. Tiago. Ay, qué lindo, mi amor. Qué lindo. Mamá, míralo, míralo. Él ya le sigue la cara a uno. ¿De quién son esos cachetitos? Esos cachetitos son de la mami. Que se los va a comer. Sí. Un cachetito. Y dos cachetitos. Sí, mami se va a comer esos cachetitos. Está muy delicioso. Muy delicioso. Dice, cachetito. Está mirando a la mamá. Dile, yo estoy bobo con mi mami. Estoy bobo con mi mami. El señor te avalé. Sí, parece todo un señor con ese chaleco. Ah, Tiago. Todo un señorcito. ¿Y con esa cara? ¿De serio? Sí. ¿Por qué no voy a dar una chondicita a la cámara? Para todas esas mujeres. Sí, una chondicita para todas esas mujeres. No, después, después. Dile, cuando esté más grandecito yo le voy a hacer lloriqueos y ya, ya, ya. Ahí, mira. Y el otro metiche ahí a un lado. ¿Ah? Donde está Tiago está el Pongo. Mire cómo posan. Mire cómo posan estos muchachos. Sit, Pongo. Sit, sit, sit. Good boy. Ay, muñeco. ¿Cómo? Más embobados para dónde. Muñequito para todo. Ustedes se lo están viendo ya en los últimos días, pero yo ya lo veo bien maquillito. ¿Cierto que está muy grande? No, sí, cuando se ve... No, sí, se ve la cachetón, también. Se ve cachetoncito, más largo. Los bracitos más largos y todo. Eso está muy bello. Eso está muy bello. Para los temas grandes, se va los fines de semana para que los abuelitos, para que los papás descanse. Ay, míralo. Semana Santa, Carnaval. Oiga, ya me están poniendo en el horario. En navidad, para que los abuelitos y los papás, para un crucero. Tiago, tengo que ver mi agenda primero. Por ahí, por allá. Le vamos a enseñar puras cosas buenas. Le van a llegar dos paquetes a los abuelos. Uno de, uno de, uno de Paul Myers y el otro de Virginia. Los dos paquetitos. Los paquetitos. Sí, los dos paquetitos. Dios los cuide. Ay, está dormidito. Le gusta dormir de para abajo, pero después hace... Para que uno lo... Lo voltee. Le cambie el paquillo. Ajá. ¿Sí le da? Ay, ay, ay. Mire, yo tengo una barriguita cervecera. Tengo una barriguita cervecera. Qué linda, qué linda. Le da risa. Ay, mi cuchillo. Es que ya lleva un cuchero. Mira, una cuchera. No me estoy entiendo. Me ha costado, me ha costado mucho crear esta barriguita. El cuchillo no le habla y él... Y él responde. Sí. Ay, ay. Mírala, mírala. Si va a tener unas pestañas largas. Mira, mira, mira. Ay, sí. Qué linda. Tiago está estrenando este en Jolumpio, miren. Él se sueña que está en los brazos, miren. Míralo, miren el pensador. El pensador. Él cree que está en los brazos. Maite hizo en un segundito arepitas para complementar, miren. ¿Este es el plátano maduro o verde? Verde. Y el platanito. Para servirnos. Y por acá tenemos el banano. Tenemos esto para echarle sobre la sopa. Sí, rico. Sancocho de gallina, mamá. Después de este sancocho, amigos, vamos a quedar dormidos. Ayer ya se cayeron los primeros y se fueron a dormir. Bueno, ayer hice esto, que esto es solamente gelatina de fresa y leche condensada. Te da como la gelatina abajo y arriba como lo espumosito. No le pones, esto es un poquitito de leche condensada. O si no así, solo, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!